Ronaldinho, Zidane o Sánchez han salido de un campo como este. El gran Héctor Suárez ha reclutado a las próximas estrellas del fútbol. Han sido llamados para hacer historia. Desde el pueblito de San Pancho. Vamos niños, a dar todo. En la defensa, el Torta, la Hormiga, el Capi y Maru. ¿Nunca has visto a una niña jugar? Quiero que salgan al campo y se diviertan. Con Plutarco Asa. Vamos a ganar. El rival, Luis Felipe Tobar. ¡Acábelo desde el primer minuto! Y en la porra, Lumi Cavazos. ¡Vamos San Pancho! Con la actuación especial de Diego Luna. ¡Con todo hijo, con todo! Atlético San Pancho. Estreno, domingo 5. 9 PM México, 11 Argentina. Por Cine Latino. ¡Vamos! ¡Vamos!